Buenas tardes, bienvenidos otra vez a For Honor, y al parecer... Y ahora, ¿quién es este man? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero es un... ¡Es distinto! ¡Sí, es un vikingo! Y dice, ¡Esto es bárbaro! ¿Quién es Sid? No hagan nada ¡Ah! ¡Me voy yo solo! ¡No hable este man! Y el otro man, en cambio, me cae muy bien A esto se les ignora, se les ignora, se les ignora ¡Adiós, adiós! ¡Chao! ¡Otra vez! ¡Ah, ya, ya! ¡Sí, ya sé cómo que rompe el guardia! ¡Hijo de madre, le di la piedra! ¡Este no vive! ¡Uy, este no se cubre, ve! ¡No hace nada! ¡Gracias por resolverme! ¡Au! ¡Ya, eso es todo! ¡Gracias por... ¡Gracias por resolverme mi trabajo! ¡Me lo hicieron más fácil! ¡Sólo mejor! ¡Au! ¡Es un suplex! ¡Aguántame, aguanta! ¡Espera! ¡Votémosle, votémosle! ¡Vótale, bótale, bótale! ¡Vóntale, bota! ¡No, no, no! ¡Yo de aquí no me voy sin votar! ¡No, era para el otro lado, mijo! Bueno, ya nada, mátale ¡No, no, no! ¡Esperate! ¡Si le alcanzo a votar! ¡Ay, ay! ¡Rompibles! ¡Ok, ok, ok! ¡Vamooooooos! ¡No llegó! ¡Au! ¡Le rompí el carranio! ¡No, no, no, no! ¡Que me avote a mí! ¡Aguátenme, aguátenme! ¡Otra vez, otra vez! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Ay, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No! ¡No! ¡Es que no se muere rompiendo en el cuello! ¡Ay, ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Morita, chucha! ¡No se muere! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No le... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya le llevo rompiendo el cuello ocho veces! ¿Sabes qué? Mejor les voy a soltar ¡Ay! ¡Gracias! Por fin te mueres Aquí es rompibles Que nunca está de más romperles ¡Esperenme! ¡Ya les libero! ¡Cinco minutos! ¡Ahí estamos! ¡Ay! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Pero solo es uno! ¿Por dónde armas el problema? Aquí está, aquí me rompibles, aquí me rompibles ¡Mmm! ¡Bien! ¡Ah, me sigue a mí! ¡Ay, ya qué chévere! Entonces, vean, vamos por acá Con estilo, vamos por aquí ¡Le boté encima, le boté encima! No, no pude ver Bueno, vámonos ¡Au! Ah, esto no se les para bola Esto conozco aquí Y vamos corriendo Eso tampoco se les para bola Vamos por acá, vamos por acá ¡Eh! ¡Bótale, bótale, 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 bótale! ¡Primero rompo las vasijas! En los hombres tenemos prioridades Así dijo el padre de Jimmy Del neutrón Queremos a vista ¡Au! No, no, no Eres malísimo ¡No le rompas la cabeza! ¡Bótale al otro lado! ¡Eso! ¡Ahí, ahí! ¡Bótale, bótale! ¡Miercoles! ¡Ahí, otra vez! ¡Ahí, bótale, 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 bótale! ¡No le rompas la cabeza! ¡Por Dios! Ah, ese ya se pelan con eso Ya le saco a este man Que no sé qué tanto espera para sacarle Más para dar una patada Bien, vámonos Ok, ¿quién es Sid? ¿Cuál es el cara de mazo? ¡Ah, es ella! ¡Es tu exmujer! ¡Es tu exmujer, maldita sea! Ese man Me cae bien Y va a morir Creo No sé Siempre Los que me caen más bien mueren siempre Ok, la mitad de nuestro equipo va a morir Por tontos Por no tener una estrategia Y venir silenciosamente ¡No! ¡Vienen gritando como locas! Llega hasta Runa Y el... El Helvar ¿Quién es Helvar? Ah, estos locos A ver, locas Ya dejen de gritar, por Dios Que se les escuchó ¡Hace retroceder! ¡Ah, ya! O sea, correr Correr no te cansa Pero sí te cansa Ya sabes qué Voy a hacer que mis empleados peleen ¡Empleados! ¡Au! ¡Sáquense la madre! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Confíen ustedes! ¡Au! ¡Protéjanme! ¡Digamos que yo estoy astillado el tobillo! ¡No puedo hacer nada! ¡Luchen por mí! Voy a aprovechar que está distraído ¡Sí, le voy a atacar! ¡Así de cobarde! ¡Así de cobarde! ¡Así de cobarde! ¡Bien! ¡Ahí, ahí! ¡Eso es todo! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Hemos vencido! ¡Te estás quemando! ¡Aguanta, no! ¡No estamos! ¡Se va a morir! ¡No me te vas a morir! ¡Oye, cómo sigues vivo! ¡Ya, eso es todo! ¡La ex mujer de cómo es! ¡Pero suéltala al pobre señor! ¡Eso, gracias! ¡Pero peleen, pues huevones! ¿Dónde estoy? Ah, ahí estoy Hola, buenas noches ¡Mande! Si te pegue la pensión No me jodas Matándolos ¿Qué no ves? No, le vas a matar a una mujer ¿En serio? Eso no se hace No puede ser ¿Por qué vas a hacer eso? Me toca, me toca A ver ¡Igualdad de género! No, mentira, no mentira Mentira, mentira Golpe aturdidor LXR1 ¡Ah, pero apunta! ¡Eso! ¡Ahí se cansó! ¡Dale, dale, dale! ¡Se cansó, se cansó! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí nomás! ¡Sí! Espera, miércoles Se recuperó ¡Me mata! ¡Me mató! ¡Dios mío, salto! ¡Igualdad de género! ¡Igualdad de género! ¡Maldita sea! ¡Otra vez! ¡Venga, ahora sí! ¡Listo y preparado! ¡Como debe ser! ¡Es que es muy rápido! ¡Es muy rápida! ¡Ah, miércoles! ¡Jamás me derrotarás! ¡Ah, no! ¡Pues sí, parece que sí! ¡Ah! ¡Espera! ¡Vamos a aplicar la antigua! ¡Vamos a aplicar la antigua! ¡Hombres! ¡Ven conmigo! ¡No, no, no! ¡Es que... ¡Ahí se cansó, se cansó! ¡Cállate! ¡Oh, Dios mío, corre! ¡No! ¡Otra vez! ¡Oye, en esta mano me va a hundir el pollo! Y yo estaba diciendo No vale, esa es mujer Y me está hundiendo el pollo A ver, ya Mucha huevada también ¡Hombres! ¡Miren cómo se pelea! ¡Ay! ¡Lindo! Es que... A ver A ver, no El ego El ego de este señor Está muy en los aires Está muy en los aires ¡Maldita! ¡Estoy muriendo! A ver, mucha huevada ya Concentrémonos A ver Mucha huevada Ya me hiciste emputar Eso es Mucha huevada también Me está haciendo emputar esta man Mucha huevada Mucha huevada Mucha huevada ¡Ay! Otra vez ¡Au! Mucha huevada también ¡Ya mismo! ¡Ya le gano! ¡Ya le gano! ¡Es que me baja! ¡De dos hachas me baja! ¡Au! ¡No eres nadie! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Sí, no soy nadie! ¡No, no, no! ¡No soy nadie! ¡Dale, pero no te alejes! Espera, curémonos Gracias Gracias por dejarme curar Es que ¡Ahí eso es todo! ¡Bien hecho! ¡Piruja! ¡Bien hecho! ¡Maldita sea! Y es que Maldita sea Mori como tres veces ¡Quedé mal! Me hundió el pollo ¡Ah, no! Los hijos de Tyr soy yo Ese está chuchado aquí Ese está chumado Buenas noches ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Amiguitos, amiguitos! Agarrados de la mano A pelear ¿Cuál? ¿Cuál de todos? ¡Igualdad de género! Me hundió el pollo Me partió todo Me hizo huevadas Esa man Espero que les haya gustado Este señor episodiazo Ya saben Las vikingas Te pueden destrozar El orto ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!